Hablando de María Magdalena, era un viaje súper mágico, que fuéramos seis personas, seis chicas, que fuéramos guiadas por el universo, por Dios, por espacio, como quieras llamarlo, y cada uno tiene sus poderes, alguien es más sensible, otra es clarividente, la otra canaliza mucho de registros akáshicos, cada una tenía su poder, y al mismo tiempo, el momento cuando hemos juntado cada poder de cada uno, iba transmitiendo una parte, iba haciendo comunicación, y ha creado una visión plena y completa en cada momento. De verdad, es una experiencia que para mí es extraordinaria, y es una percepción muy plena que ha vivido cada uno de nosotros, y a veces había unos momentos que piensas, que locura, pero lo ves que no eres tú solo, que hay otras personas que están viviendo esta locura, y es verdad, y es salir de todo que hemos hablado, cómo puede ser, cómo tendría que ser, estando en un momento aquí ahora, sintiendo, compartiendo, recibiendo, y dando al mismo tiempo. Y, bueno, hay muchas cosas de qué hablar, yo todavía tengo que estructurar, todavía tengo que asimilar e integrar todo esto, y al mismo tiempo, lo que el trabajo en sí, el trabajo más importante que hemos, estuvimos realizando, es liberar, liberar todos los bloqueos de control, de corrupción, que estaban manteniendo la sabiduría sagrada, algún momento trabajando con algunos artefactos, liberando, y haciendo, ¿no?, dando la luz a las cosas que estaban también estancadas, ¿no?, estaban muy, muy, muy escondidas, liberando esto, nos abrió muchísimos códigos sagrados, muchísima información de María Magdalena, de cosas, lo que hay, hay monoscriptos, hay cosas que no han llegado a humanidad, porque era necesario manipular, ¿no?, manipular a humanidad. Entonces, no era interesante que esa sabiduría se comparte por todo, por todo espacio. Y, claro, al liberar esto, y al trabajar energía femenina, de sexualidad sagrada, de sentir, de conexión, de apertura y comunicación con todo, la siguiente etapa era trabajar a sanar energía musculina, ya a través de energía femenina. Porque cuando, ¿qué es energía musculina?, ¿no? Es la fuerza, la mente, ¿no?, es parte razonal. Cuando hablamos de, por ejemplo, de esquina musculina, comunicando con hemisferio izquierdo, nos podemos entender más, ¿no?, el tema corporal y el tema físico, cómo funciona, ¿no? Y la parte de hemisferio derecha es la parte femenina, ¿no?, que conecta más, que tiene visión panorámica, que es sensible, que tiene muchísimo más capacidad de conectar las cosas y ver visión panorámica. Y, claro, cuando la mente está separada, la parte izquierda está separada de la parte derecha, lo que nos enseñaban durante toda la vida, ¿no?, ser razonables, confiar en lo lógico, en tangible, en material, todo lo que hemos, como estuvimos viviendo, con lo que a nosotros han dicho, entonces esto no funciona. Es una ilusión que está muy fuerte. Y, claro, cuando tú conectas con la parte derecha, con la energía femenina, entonces ahí sí que empodera la parte musculina, porque tiene misma fuerza, misma capacidad, misma forma de estructurar, de organizar, de actuar, pero desde visión panorámica, desde ser abierto, sensible, sensitivo, intuitivo. Entonces, ahí está, ahí está el tema que, wow, de verdad es increíble todo lo que hemos vivido. Y muchas cosas, muchas cosas increíbles que nosotros mismas estuvimos flipando dentro de viajes, que digo, es que, María Magdalena, gracias por llevarnos así, por guiarnos. Cosas muy mágicas, por ejemplo, el momento cuando, digo un ejemplo, ¿no?, un ejemplo para tener como un poco de orientación, cosas que pasaba. El momento que teníamos que parar en un pueblo olvidado, que no sabes quién hay ahí, y teníamos que hacer un trabajo de una de nosotros, porque, claro, trabajando con cada uno, también te equilibras, y si eres representante, si estás haciendo un trabajo tan grande, en ti también te mueven cosas, te activan, y tienes que también sostener, equilibrar, sanar, mirar qué hay detrás. Y teníamos que parar en este pueblo, hacer esta sanación, y cuando terminamos, empiezan las campanas, sonar las campanas, y una sensación de apertura, de conexión, y cada uno siente de su forma, ¿no? Alguien siente energía, otro ve cosas, ¿no?, de forma visual, a otro llega en formación, pero, claro, era una expansión y conexión de cada uno de nosotros y de toda existencia, y digo, quiero grabar esto, voy a grabar las campanas, y voy acercando, hay una inglesa pequeña, y cuando llego a grabar el reloj, lo veo que es siete con seis minutos, no hay razón, no es ni siete, ni siete cuartos, ni siete medias, y digo, chicas, ¿lo ves qué hora es? Digo, es que, y muchas cosas así, por ejemplo, en bosque, buscando un sitio, porque una chica canalizó al sitio donde tenemos que ir, y claro, algún momento el GPS, porque no sabemos dónde vamos, ¿no?, sabemos que tenemos que estar en este mismo sitio, y el momento el GPS se pone loco, y no sabemos que, no sabemos dónde ir, entonces unos se han parado, otros se han ido a otro sitio, y yo sentía que tengo que ir ahí, y cuando voy, me están guiando, con pájaros, con viento, con árboles, miralla, miralla, es, es, dice, wow, es una conexión que cada uno tenemos, cada uno, si permitimos, nos podemos estar guiados a cualquier momento, pero de forma muy amorosa, y realizando nuestra propia fuerza, que hemos venido a hacer, y es tan bello, y es tan bello poder compartir, porque claro, cuando vives tú solo, es una cosa, pero cuando vives alrededor con tus compañeros, que viven lo mismo, de su forma, pero tú dices, eso no puede ser una ilusión, porque es realidad. Es una ilusión, no, no, sí, sí, estos momentos parece, pues como dices, parece que quizás estoy volviéndome loco, quizás, no sé, está sucediendo algo que se me escapa, no, pero no, no, o sea, cuando te das cuenta de la conexión y de la vibración, wow. Si me permites, también traduciré un poquito. Claro. Como hemos empezado ya. Como quieras. Bueno, ok. Y losИ, Rodney, píblos me preguntar a algo sobre nuestras sarcasas. Y, конечно, es un poco de que para mí. Ese es un poviamente determinado. Porque porque a la vez que yo era allí, a las 6, 6 poeldas, mujeres, que recibieron unidos mensajos, a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. A la vida, a la vida, a la vida. A la vida, a la vida, a la vida. 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 La vida. A la vida. A la vida. A 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 vida. раскрывается раскрытие женственности истинной и божественной сакральной силы каждого из нас, не только женщин, но и мужчин и женщин, через женщин раскрывается сила мужская. И вот в воскресенье, после того, как мы освободили от этого груза коррупции, манипуляции, раскрылась уже мужская сила через женскую, через женскую чувственность, через присутствие, через единство мужского и женского, правое и левое полушарие вместе. Эта сила, она дает силу и женскому и мужскому. Это единение, это выход из дуальности, это то, что мы сейчас с вами проживаем, и вы уже сейчас можете находиться в этом пространстве, если вы это выбираете, если вы к этому готовы. первое спасибо. Gracias por ver el video.